Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Cuphead en mi canal Hoy tenemos que hacer frente a un nuevo mundo Me gustaría llegar a la tienda para comprar algo Tenemos 7 moneditas así que... Pero bueno, veo que no está todavía disponible No tengo ganas de ir al anterior mapa Así que vamos a empezar por este edificio amarillo Honeycomb Herald Ok Y vamos a ver que nos depara este primer encuentro En esta nueva isla Tiene pinta de... Amarilla Hey bro Vale Ok Hostios Vale 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 Cuidado Entiendo que si me da esa mierda me mata Me quita vida, mejor dicho Ahora Cuidado Vale Vamos contra el jefecillo Una pelotita que nos persigue Creo que se le puede hacer parry a esta mierda Lo vamos a esquivar así Vale, perfecto Perfecto Wow 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 Vale Se puede hacer parry a los... Ok, 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 ok 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 ¿Qué está haciendo? Vale Misiles Que llevan un... ¡Hostias! ¿Cómo le pego tú? ¿Cómo le pego? Vamos a intentarlo otra vez Está abajo Lo de la sierra no me he enterado De cómo va Vamos a ver Primero tenemos a este Esto es fácil Bueno, fácil Es un tío que va... Ya no hemos comido el primer daño Eso me pasa por decir que es fácil, ¿vale? The fucking karma Wow Wow Wow, tío Míralo Si es que antes digo que es fácil Y antes me como Y antes me como el daño Esta... Esta... Esta no ha contado, ¿vale? Esta... Esta no ha contado Me he hecho un poco el lío Hostia Me he equivocado Me he equivocado de botón Y ahí me he equivocado también Me cago en la leche, tío Mira que la primera vez Nos ha salido bien Y ahora Viene la ovejita, reina Hostia Hijo de puta, ¿no? Que cambia la... Puede cambiar el orden Vale No me lo puedo creer Ya me está empezando a tiltear esta amiga, ¿eh? Mira que el primer try nos ha salido de dulce Y en esta me está empezando a tocar ya la moral Bueno, ya Qué mal, tío Ya nos han quitado una vida Cuando no, deberían quitarnos vidas ahí Es que ahora porque es un encuentro más o menos largo Hostia Ahora viene por el centro ¡Lol! ¿En serio, tío? A ver, a ver, a ver Wow Vale No Tenía que haber esperado un poquito más a saltar Vale, a ver qué nos pone Las bolitas Mira que esto es lo más fácil, puede ser Vale Uf Vale Vale Vale, lo tenemos Ahora el problema está... Ah, no, todavía no lo tenemos Me ha cambiado de... Le hemos quitado menos vida esta vez Y nos mata cuando no estábamos ni siquiera en pantalla Vale, me he pillado un disparo nuevo Que lo que hace es que persigue al enemigo O sea, dispares donde dispares Va hacia el objetivo Que creo yo que va a ser la clave para... Bueno, pues para esa parte Vale Yo creo que va a ser la clave Para esa parte Porque así Esto de aquí creo que nos vamos a morir un poquito Ahí está A ver si lo podemos matar ya Está muerto A ver por dónde viene aquí la señorita Vale, voy a poner otro lado Pelotitas rosas Ahí está Esto bueno Te quedas un poquito, ¿no? Te quedas un poquito por la zona y ya está Ahora vendrán los... Los triángulos, ¿no? Me cago en todo, tío No esperas saltar ahí No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer, tío A ver si llegamos ¡Wow! ¡Wow! ¿Lo hemos matado? Sí Vale, pues ahora vamos a cambiar el disparo ¿Vale? Vamos a cambiar el disparo Así Venga, hace motosierra Vale, estoy escuchando la motosierra Se escucha, se escucha, se escucha Vale, vale, vale Se escucha, ¿eh? Se escucha la... Se escucha la motosierra Vale, pues lo hemos... Lo hemos terminado Nos ha costado un poquito más Nos ha costado un poquito más Eh... Unos cinco intentos más o menos Si no contamos el que no habéis visto De que se me ha ido a... A Windows, ¿vale? Así que bueno Creo que... Primer boss que nos mata tanto Pero ha sido... Ha sido la clave Ha sido la clave el tema de... De pillarnos esa munición Ok Tenemos esto abierto Creo que ayer Cuando fuimos a mirar el mapa Vimos por aquí Algún que otro boss Mira, aquí tenemos otro Vamos a darle a este Un barquito A ver qué es lo que nos espera Un barco No le hace daño al barco Le hace daño al tío ¿Y esto? Ok Wow O sea, cada vez que pasas Cada vez que pasas por debajo Y tiene la cara Porque mientras está con la cara esa de Uy, yo no he hecho nada Ahí no pasa nada Pero cuando pone la otra cara Cuando tiene la cara de mala leche Es cuando... Entonces hay que jugar un poquito con eso Para que no te... Para que no te coincidas Supongo, ¿no? Con los disparos Cambiamos, ojo con eso Vale Vuelven varios Vale Fácil Cuidado, esto es lo que decía Vale Acabas que silba What the fuck Vale, ¿qué es que esquiva esa mierda? ¿O qué? Hostia, las pelotitas esas Tela, ¿eh? En un momento fácil, ¿no? Hostia, una aleta de tiburón ¡Me cago en tu...! Padre Pues ya ha hecho tres veces eso Que va por... Estos son fases que hay que lo hace Vale, otra vez Otra vez los perritos Por lo que veo Hostia Se tiran al deshuello, ¿eh? ¡Oh, qué cabrón! Que casi no lo mato Vale Hostia, el barco, tú No te escupe también Vale Vale ¡Hostia! Mierda, tenía que haberle tapado a otro lado Joder Es mucha vida, ¿no? Tiene este pavo Vale Cuando suena la alarma Es el fucking tiburón No sé cuánto... Cuánta puñetera vida tiene esto, tío Entiendo Otra vez ¡Guau! Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale No me creo cómo ha pasado No me creo cómo ha pasado eso, ¿eh? Oye, ya está bien, ¿no? ¿Qué pasa, tío? Te lo he dicho, no se muere Vale, cambia Vale ¡Guau! Ok ¡Hijo de puta! O sea, esa era la última fase Vale, lanza pelotitas rojas Vale, pelotitas rojas Y el Kamehameha ese de la verna Cuidado No Que no nos quiten vida Porque Las pelotillas esas Los movimientos esos así En círculos me... A mí me lian un montón, tío Así que mientras menos vidas Perdamos aquí En la parte fácil Es que dura mucho, tío A ver qué viene ahora El calamar El calamar que entiendo Que si te dan una bolita de estas Te quitará vida, ¿no? Porque aparte que no nos ha dado ninguna Podemos guardar también... Vale, perros Podemos guardar también El tema de... De los... Del poder para bufarlo Y tirarle el tocho En la última fase Que es donde más... Donde más veo que me puede dar problemas Uf, muy justo ¿Tiburón? Tiburón Tiene que hacer eso O si no me daba Se me ha quedado el barril Muy... Muy mal Vale ¿Ahora qué viene? ¿Calamardo? Calamardo Hostias Que tiene un montón de vida, ¿eh? Esta mierda Voy a quitarme los perros Viene otro, ¿verdad? Ahí está Vale, empiezan a... Empiezan a esputar Hostias ¡Uf! Joder, macho Está volviendo loco esta mierda Ahora que toca ¿Calamar otra vez? No, perro Nooo, me he dado, tío Me he dado yo solo Me he puesto nervioso No Uf Me he puesto super nervioso, ¿eh? A ver, ulti ya lo tenemos Vale, el tocho ya lo tenemos ¿Qué viene ahora? Calamardo Vale, calamardo De mierda Este es el más fácil, diría yo No se ha dado ninguna pelotita Mira que lanza muchas pelotitas Pero no se ha dado ninguna Vale, última fase, gente Vamos a meterle con esto No creo que haya sido una buena idea Como podéis ver O sí Vale, 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 vale Soy idiota, tío ¿Ves? Es que Estaba a puntito de morir Los movimientos esos así Me la lían muchísimo Se me da un fatal Predecir esa mierda Pero bueno A la tercera dicen que va la vencida Ya no sabemos todo el encuentro No hay nada nuevo Creo que voy a seguir Es que podemos hacerlo de dos maneras O le voy metiendo los ataques potenciados ahora Para bajar rápido esta mierda O lo hacemos al final Yo creo que al final, ¿no? Porque se ha quedado bastante Se me ha quedado bastante tocado Ya le ha quedado nada Si hubiéramos aguantado Yo creo que si hubiéramos aguantado Un Kamehameha Un rayo de esos rosas Uno más Ya Yo hubiera muerto Se me ha matado a la puta bolita Ay, qué bien es Perro de la verga, tío Muchos perros marinos Hostia, desestimado Lo bueno es que me parece que De un tiro o de dos tiros Los mata O sea, no Tiene una desgracia De vida Calamar Vale Voy a hacer el silbatito Vale, hay que tener cuidado Nos va a tocar el tiburón Y nos va a tocar en mala posición de esto No Vale, vale, vale No ha salido tan mal No ha salido tan mal Maldito teclado La verdad es que ya Una vez te acostumbras al teclado Yo creo que te da incluso Incluso igual, eh Con lo que juegues Porque yo ahora mismo ya Uff Estoy bastante acostumbrado Y no 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 es una molestia Vale, tiburón otra vez Esta vez no hay problema Porque estamos bastante lejos Joder Cuidado mal La bola Acabriate ya y vete al carajo Que toca calamar Calamar No, perro Teda otro Oye, cabreate ya, ¿no? Echa ya al inútil que llevas encima Por la borda Por favor Nada, nos va a hacer otra A ver si toca calamar No nos ha Vale, vale, vale No nos ha Quitado vida, eh Nos ha Uff Oye, ya está bien No lo estoy dando ¿Qué pasa, tío? Oye, ya está bien, ¿no? Joder, por fin Me ha dado el calamar Pero me ha puesto la pantalla Más o menos controlado Ahora sí, eh Más o menos Siento que esa mierda baje En realidad Si haces esto ¿Habéis visto? Si haces eso así Jujú Vale Vale Bailas un poquito así Con el fuego Ahí, ahí, ahí Ah, me ha tenido que dar, tío Me voy a tirar el barril Knockout Knockout A la tercera A la tercera A la vencida Nos han quitado Al final Una vidita Pero lo hemos Lo hemos controlado Bastante, bastante Bien ahí Al final Tres minutos cuarenta, eh Mucho Mucho tiempo En este bicho Hemos tardado muchísimo A lo mejor A ver Teníamos que haber disparado Con Con el autoapuntado Puede ser Por el tema de que así Todos los tiros le van a él Lo que pasa es que también Quitamos menos Entonces, pues no sé A ver Vamos a buscar Un último boss He visto que había otro O sea, que por el lado derecho Había Una misión como esta Pero quiero hacer un boss Quiero hacer un boss Este por ejemplo Vale Vamos a hacer Vamos a hacer para terminar este Un robot Una parte Vale Joder Rosa Va a quedar en la party La real ya se va a romper Uff Vale Hostia Oh, que cabrón La estamos liando, creo La estamos liando, creo La estamos liando La estamos liando muchísimo Tío Esto no se muere Hostia, tío Vale Vale, vale Lo pillo Lo pillo Lo pillo Bueno, tenemos el ulti ¿Y esas bolitas? A ver Vale Lo pillo Por abajo Vale Hostias Hostias Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir No Se me han ido Se me han ido Uff Se me habían ido Los Uy, va, uy Y el azul Lo mismo Se me había ido Gente Los dedos Del teclado Tío Flipas Hijo de puta Por la mitad No, no ha estado mal No ha estado mal A ver, primero me voy a cargar esto Lo hemos cagado Lo hemos cagado Confirmamos Hostia, tío Lo del rayo A ver A ver, las bombas Estas hay que matarlas Cuando salen Porque si no Tenemos una vida Estamos fuck it Creo yo Estamos muy fuck it Encima la manita esta Que nos va a joder aquí No sé No sé cómo lo he esquivado Si os digo la verdad Este hay que matarlo rápido Tal vez no ha sido lo más inteligente Me van a matar Me van a matar Me van a matar Tengo que llegar Tengo que estar un poco mejor posicionado A ver Tengo que evitar Como sea Lo primero Tengo que Ponerme de tal manera Que no me moleste El rayo, tío O sea Que no me moleste el rayo Eso que acabo de hacer ¿Vale? Eso que acabo de hacer Pues que no pase Vale, ya lo hemos roto Muy empanado Y por mi parte Estoy muerto ya Estoy muerto Hostia El robot este Mira que el primer El primer de este Nos ha salido de puta madre Pero el segundo Y el tercero Mal, eh A ver si me cargo primero el pecho Para que no me tire la mierda De No 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 me convence O sí Espérate Vale La hemos liado, eh La acabo de liar Pero Pero cosa mala No Me voy a tener que cargar Me están mal Los primeros Me han salido muy bien Pero esto Se está complicando la historia Se me Wow Vamos a matar esta Vale, ya hemos matado Claro, pero es que ahora Se da la bomba Ahora sí que nos podemos colocar aquí Supongo La bomba La bomba hay que controlarla, eh Vale, está muerto esto también Vale Es que, tío Cómo esquivo esa mierda, tío Cómo esquivo esa mierda, tío A ver, te quieres romper ya Por favor Y me doy, tío Increíble Me van a matar, eh Lo estoy viendo Me van a matar las bolitas Esos de mierda Ya verás Me está pareciendo más difícil Esta parte Bueno, esta parte en concreto No La anterior ¡Qué hijo de puta! Cuando había burfaseado Me está pareciendo más difícil Se ha bugueado Se ha bugueado, gente Se ha bugueado Se ha bugueado No estoy diciendo nada Ha reconocido O sea, me han matado Pero esto reconoce que no Así que me va a tocar cerrar el juego Con dos suculentas vidas En vez de con tres Al menos que la lie Estoy liando Vale Antes la hemos liado mucho Porque deberíamos de habernos lo pasado En la anterior con tres vidas Quiero decir A ver, esto es complicadillo Vale, porque hay que moverse mucho Pero Al fin y al cabo Los cristalitos estos Siguen un patrón Entonces, más o menos Más o menos Puedes prever Por donde te tienes que mover Y antes es que ha sido Muy lamentable, tío O sea Haber perdido Haber perdido dos vidas ahí Ahora será cuando no pierda ninguno Y me cague en todo, ¿sabes? Pero Ojalá, ¿no? Ojalá muera ya Porque este bicho Tiene también más vida Que el tío del barco Es que parece que no hace nada más, ¿no? No Me ha dado Cuidado, ¿eh? Estoy fucker, ¿eh? Vale Uf Lo hemos terminado matando Pues eso que no es del todo muy complicado Porque tiene una especie de patrón Que bueno Que si lo sigues y lo ves Pues lo esquivas más o menos Me resulta más complicado Como os digo Cuando son movimientos circulares Me cuesta muchísimo Así que nada Lo vamos a dejar ya por aquí Que hemos matado tres bosses Nos han costado esta vez más Se ve que la dificultad Va aumentando Y nada Espero que os haya gustado De intentar darle al botón de me gusta Compartirlo por las redes sociales Y como digo siempre Muchas gracias por verme Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego